No, oye. Oh, ah, claro, no? Oh, sí, sí, sí. Ahí en el mercado. Ahí en el mercado. Aquí en el mercado. Aquí en el mercado. Aquí en el mercado. y en un chingto o pisa no en la verdad la vez 18 ok mhm ok y la y la y 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 6, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 25. Ah, ahorita está mal. Estás Light 1 No, no, no. 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 No, no.